Mi nombre es Carlos Manso, soy originario de una comunidad, Binizá, Zapoteca, del sur del Istmo de Tehuantepec, que se llama Unión Hidalgo, Oaxaca, y también es conocido como Rancho Gubiña, en el nombre de Endichazá, y participo en la Asamblea de Comuneros, recientemente constituida de esta comunidad, y anteriormente a participar en la Asamblea de Comuneros, pues he venido participando también en colectivos, y como Gubiña 21, y Consejo Ciudadano de esta misma localidad, pues siempre en proyectos de resistencia en contra de megaproyectos que han habido en la propia comunidad y en la región. Y hoy, pues, como Asamblea de Comuneros, tenemos también la lucha contra varias empresas que están imponiendo megaproyectos de energía, como la generación de energía eólica, ¿no?, los aerogeneradores. Es que es un problema que se encuentra en toda la región sur del Istmo de Tehuantepec, porque es la zona con un gran potencial eólico, creo que en todo el país es la zona que tiene el mayor potencial eólico para la generación de energía, y con esa situación, pues todas las empresas que están ahí han entrado en una gran competencia para, pues, ocupar el territorio, el terreno para imponer ese tipo de proyectos. La mayoría de las empresas son empresas transnacionales que llegan a la región, y antes de que hicieran la primera reforma energética, porque esta ya es la segunda, la que están haciendo ahora es prácticamente la segunda. Con Calderón, como Secretario de Energía, con Fox, antes de ser Presidente de la República, Calderón y el finado Mourinho promovieron esa reforma porque ellos y sus familias tienen intereses directamente vinculados con empresas españolas, europeas, sobre todo de España, ¿no?, que estaban compitiendo por lograr las franquicias, los permisos, ganar lo que ellos llaman estas formas de concursos que hacen al interior de la Comisión Federal de Electricidad, las licitaciones que les llaman, ¿no? Estamos asistiendo a una transformación drástica del paisaje, de un paisaje rural, de un paisaje capirano, de un paisaje, digamos, que hemos tenido durante siglos, ¿no? De repente en los últimos diez años se cambia y tu comunidad, tu pueblo, tu horizonte, está inundado de ventiladores, de aerogeneradores, de molinos gigantes. No hay criterios, no hay condiciones que limiten la voracidad de estas empresas en el afán de ocupar, porque es una ocupación, de invadir, también es una invasión, de los territorios de los pueblos Vinizá e Icots, ¿no? Y cuando se trata de impedir por la vía legal, por la vía jurídica, los recursos jurídicos, los amparos, las denuncias, son intrascendentes. Los jueces, los tribunales están amañados, asociados con el gobierno, el Estado y las empresas. Es un solo... las empresas en unidad con el Estado, en unidad con los tribunales, o sea, todo el aparato de justicia, todo el aparato de gobierno, están asumiendo que para ellos es prioritario el desarrollo. Y en nombre del desarrollo, en nombre de esa modernidad, en nombre de ese afán de generar energía limpia, según ellos, para el país, pues están creando una destrucción, ¿no? Porque si analizamos el impacto ambiental regional que está generando este tipo de proyectos en los últimos 20 años, porque empezaron en el 94, fue curiosa y paradójicamente en ese año tan simbólico se empieza a ensayar el primer proyecto piloto con siete aerogeneradores en la Comunidad de la Venta Oaxaca. Los hechos nos están demostrando, hicimos una... una denuncia ambiental, por ejemplo, ¿no? Que hay una denuncia ambiental, hay una denuncia penal, ¿no? Hay una denuncia agraria, hay una denuncia apelando a los derechos de tanto pueblos y comunidades indígenas, y todas esas denuncias, incluido un amparo, recomiendan por el simple hecho de ser admitidas que las empresas dejen de trabajar hasta que se resuelva el proceso, hasta que se agote el proceso. Eso es un procedimiento de ley. No lo están respetando, ni el gobierno federal, ni las empresas. Entonces, vamos y los jueces no actúan, no ejercen, no pueden mandar a la policía. Si se tratara de alguno de nosotros que está realizando una manifestación en algún punto, inmediatamente te generan tres órdenes de apreciación y van por ti, aunque no las tengan elaboradas y te entamban y suspenden y imponen ese tipo de proyectos, ¿no? Pero cuando se trata de las empresas, cuando son impugnadas, cuestionadas jurídicamente y procede la suspensión de las obras hasta agotar el proceso y demostrar si tu demanda, tu denuncia tiene razón o no de ser y ver quién podría salir beneficiado de ese proceso, no ocurre tal cosa, ¿no? Y las empresas siguen trabajando hasta tres turnos, ¿no? Hasta tres turnos, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces la vía de la acción directa ha sido muy recurrida también y ha tenido costos que nadie desea, ¿no? Se han realizado lo más inmediato y lo más cotidiano en esa región del sur del Istmo son los bloqueos carreteros, ¿no? Bloqueos carreteros, por un lado, marchas, manifestaciones, caravanas, cabalgatas, bloqueos hacia los accesos de ingreso a las empresas y toda esta serie de bloqueos, por lo menos desde el 2010 a la fecha, en los últimos tres años, han habido ya dos muertos, ¿no? Más de 20 heridos, ¿no? Como cuatro encarcelados y entonces ahí estamos ahorita en el nivel más alto de conflictividad porque acabamos de tener apenas el mes pasado el segundo muerto en este proceso de resistencia y siguen pendientes las órdenes de aprehensión. Más de 40 órdenes de aprehensión de compañeros de distintas asambleas comunitarias que son los dirigentes más visibles y que se les inventan distintos cargos, ¿no? Lo que está haciendo la empresa, entonces, es contratar a personas que hemos identificado como guardias blancas, gente de la misma región que se dedica a trabajos, pues, indeseables, ¿no? Incluso de eliminación física de otras personas, ¿no? Son pagados, pues, para matar, ¿no? Son pagados para golpear, son golpeadores, son esquiroles, también les decimos aquí en México. Son guardias blancas, se les llamaba el periodo de la revolución porque las empresas contrataban a pistoleros para resguardar los accesos, para evitar que cualquier manifestación venga y se presente, ¿no? Por la esperanza la vamos construyendo entre todos, porque nosotros hemos participado en el Congreso Nacional Indígena desde antes de su fundación, este, pues, digamos que hemos sido parte del Congreso Nacional Indígena en Unión Hidalgo, ha sido sede de una de las sesiones de, en, si mal no recuerdo, fue en febrero del 2004 después de que ganamos la lucha contra la granja camarónica, ¿por qué se la ganamos? Nos costó muchísimo, hubo varios muertos, un servidor estuvo encarcelado siete meses en el penal de Tehuantepec, de mayo a diciembre del 2003 Estamos cumpliendo diez años de eso, igual que los caracoles, ¿no? Esa lucha que ganamos, y después de esto, a mi salida, como parte del Congreso Nacional Indígena el Congreso Nacional Indígena hizo todas las gestiones para que un cuerpo de abogados de Oaxaca El Congreso Nacional Indígena ha estado presente en esas luchas con acciones directas y muy concretas como la Defensoría Jurídica para liberarnos, ¿no? Se han organizado sesiones del Congreso Nacional Indígena en el Istmo de Tehuantepec Esta que comento fue una de las más recientes, bueno, ni tan recientes, hace diez años, en 2004 Pero también tuvimos un taller nacional de análisis de los impactos de las empresas transnacionales en San Mateo del Mar, que ya estaba con la amenaza de las empresas eólicas, marea y renovables Eso fue en noviembre del 2011 Entonces, somos parte del Congreso Nacional Indígena Y COTS y Binizá, de distinta manera, con distintas fuentes de información con distintos niveles de participación hemos sido y somos parte del Congreso Nacional Indígena con pueblos indígenas del Istmo Ahora, ¿qué vamos a hacer para fortalecer, para reforzar, para que...? Pues no sé, yo creo que vamos a tratar de bajar más, este... bajar más, bajar más a las comunidades toda la información, no sólo de nuestro problema no sólo de nuestra lucha, sino también de todas las demás luchas que ahora estamos viendo aquí, ¿no? Con los hermanos Yaquis hemos caminado, hemos estado, hemos ido a Vica, hemos estado... Ha habido interacción con los hermanos Virrarica también, ¿no? Con los hermanos Mixtecos de Guerrero, de la Costa En fin, este... Digamos que... Es necesario mantener y... y fortalecer los medios de comunicación de los propios pueblos y comunidades indígenas Son una herramienta... muy importante para que la gente se sensibilice la gente, hablándoles en nuestras propias lenguas de toda esta problemática luego, luego agarran la onda, saben, pues, de que... en nuestra lengua hay una forma de llamarle a... a nuestra tierra, ¿no? que es la Yushti Gigi, que literalmente se traduce como... la tierra del pueblo, ¿no? o Gigi Layu, que es el pueblo de la tierra Somos una sola cosa con la tierra y entonces decirlo en nuestra lengua a través de la radio a través de los medios y que nuestros paisanos, nuestros hermanos lo escuchen, pues, tiene una trascendencia que... que se traduce en una acción concreta que se traduce en una opinión concreta que se traduce en una... en un compañero, un hermano más que se convence y que va a estar a este lado entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer buscar cómo hacer llegar lo más posible la... la información, ¿no? eh... verdadera sobre toda esta problemática a... a las comunidades que están siendo directamente impactadas pero también a la opinión pública internacional, ¿no? a... a todos los allá donde son originarias esas empresas que sepan qué problemas nos están generando aquí, ¿no? es una agresión que los pueblos indígenas no habíamos vivido durante los últimos 500 años o sea... no habíamos visto una invasión y un despojo de tal magnitud que ni siquiera durante los 300 años de la época colonial ni en el siglo XIX con las reformas juaristas, ¿no? bueno, tuvimos afortunadamente una revolución mexicana que nos dio la tierra que nos dio las comunidades agrarias que nos dio los ejidos que fue como un boom de reconocer que costó sangre que costó... pues se dice que un millón de campesinos murieron en la revolución mexicana y de ese millón yo creo que el 90% pues eran indígenas que costó mucho y que ahora en menos de 20 años se está borrando, ¿no? todos esos logros todos esos avances todos esos beneficios que son resultados frutos de un proceso revolucionario donde lucharon donde lucharon Villa Zapata este... Che Gómez tantas personas que estuvieron en estas luchas y que ahora en los últimos 20 años están haciendo lo que no hicieron en los 470 años anteriores y entonces es muy preocupante y nos tocó pues un momento muy difícil y entonces no tenemos que estar aislados estar aislados sería lo peor si nos aislamos si no nos comunicamos si no sabemos uno del otro que está pasando de manera simultánea por lo menos si no al mismo tiempo porque en algunas comunidades no hay internet no hay teléfono pero si en la misma semana saber que que le está pasando al compañero de Sonora que le está pasando al compañero de Chihuahua que le está pasando al compa de Veracruz al del Istmo al de Chiapas este... si no lo sabemos si no lo compartimos y si no hacemos algo pues si nos van a desaparecer lamentablemente pero en el CNI creo que hay un optimismo hay optimismo y nos da mucho gusto entonces encontrarnos vernos y saber que que vamos a seguir ¿no? no? 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 no?